Al sonar los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, van juntando sus amores Y es la negra soledad, la que goza a mi cundia Y esa negra sabe mucho de caramba, con su bollera colorada Por eso le digo, mi herida linda y bacán, con su bollera colorada Vaya pa' acá, como la baila soledad, con su bollera colorada Y esa negrita sabe mucho de caramba, con su bollera colorada Vaya pa' acá, como la goza soledad, con su bollera colorada Como le canto a soledad, y gozo con su movimiento Al sabor del momento, inspiración ella me da Y esa negrita soledad, la que goza a mi cundia Y esa negra sabe mucho de caramba, con su bollera colorada Por eso le digo, mi herida linda y bacán, con su bollera colorada Vaya pa' acá, como la baila soledad, con su bollera colorada Y esa negrita sabe mucho de caramba, con su bollera colorada Vaya pa' acá, como la baila y bacán, con su bollera colorada La bala, bailar la bala, y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas, te la pueden disparar La bala, bailar la bala, y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas, te la pueden disparar A ver todo el mundo Mano a la barriga Mano a la barriga Mano a la barriga Mano a la barriga Una sobadita En la barriga Una sobadita Una sobadita Una sobadita Todos, todos Todo el mundo abajo Abajo, abajo, abajo Todo el mundo abajo Y ahora todos Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Y ahora todos Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Sigan Sigan aplaudiendo Sigan aplaudiendo Sigan aplaudiendo Sigan aplaudiendo Y ahora todos, ¡hagan una bulla! Vamos a ir Allá, acá, allá, acá Tiburón, 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 tiburón Tiburón a la pista, bañistas Y un tiburón quiere comer De mi pellejo no va a poder Vente a la playa, mujer Vente conmigo a bañar Que un tiburón nos quiere almorzar Allá, 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 que te come el tiburón, mi amor Allá, 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 que te come el tiburón Allá, 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 que te come el tiburón, mujer Allá, 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 que te come el tiburón A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre me decía Su rajita de canela No te la puedo dar No te la puedo dar Tú te puedes quemar Es como la candela Yo quiero que me des La rajita de canela La rajita de canela Yo quiero que me des La rajita de canela A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre me decía Su rajita de canela No te la puedo dar No te la puedo dar Tú te puedes quemar Es como la candela Yo quiero que me des la rejita de canela Sabor A comer camarón